En el TPM aparece esto que cada vez está más divulgado, que son las 5S, orden y limpieza, es lo básico, es con lo que arrancamos si queremos comenzar a trabajar dentro de esta filosofía de mantenimiento productivo total. La 5S, la 5S que a lo largo del tiempo se han ido como aplicando a distintas situaciones, capaz que alguno conoce esta chica que nos enseña cómo ordenar la casa, que es la Marie Kondo, y bueno, yo digo, la Marie Kondo antes de hacer lo que hace ha estudiado la 5S, porque, a ver, lo que ella nos propone de la casa, del hogar, es lo que, bueno, la 5S ya lo decían en producción, en las empresas, ¿no? La verdad es que a algunos les suena, no sé, no importa. Pero la 5S es un tema que ya desde hace unos años, ¿no? Unos 20 años será, se viene como trabajando. En algunas empresas les llaman housekeeping, ¿no? Limpieza de la casa, y en otras, bueno, les llaman 5S, como se la conoce en el mantenimiento productivo total, en el TPM. Cada 5S es porque son 5S y cada S es una palabra en japonés. Comenzamos con Seiri, Seiton Seiso, Seiketsu y Tsukutu. No necesariamente deja claro si tienen que saber los nombres para un examen final. Sí, tienen que saber de qué nos habla cada S, qué plantea cada S, ¿sí? ¿Qué estrategias tenemos para cada S? El tema es muy simple, es muy cortito, es muy sencillo. La cuestión es aplicarlo. Porque acá estamos hablando de los hábitos. Los hábitos deben ser una de las cosas más difíciles de modificar en una persona. Aparte que generar buenos hábitos nos lleva mucho tiempo. Y cambiar muchos malos hábitos nos lleva mucho tiempo también. Entonces, este tema, bueno, se trabaja mucho. Las empresas hoy en día, capaz que alguno se ha hecho alguna pasantía o está haciendo alguna pasantía, bueno, le sonará seguramente, capaz que le han hecho alguna capacitación, qué sé yo. Pero las 5S hay que aplicarlas. Hay que adoptarlas, hay que internalizarlas a las 5S. La primera S habla de separar, ¿no es cierto? Entonces, hay que identificar, hay que eliminar todo lo necesario en tu lugar de trabajo. ¿No? O sea, algunos simplifican esto de las 5S como orden y limpieza. Bueno, sí, se trata de eso, se trata de ordenar. Entonces, hay que separar lo que es necesario de lo que no es y hay que tirar lo que es de nuevo. En las empresas se desarrollan distintas estrategias para esto. Por ejemplo, se puede enseñar algún área, ¿no? Como para comenzar con esta experiencia. Por supuesto hay que tratar un área, hay que tratar de elegir un área donde la gente sea bastante activa o proactiva, como veníamos hablando, o sea, un área donde la gente se enganche con las ideas nuevas, un área donde la gente tenga como ganas de cambiar. Porque, bueno, lo que sucede en esta área seguramente va a incidir en todo el conjunto. Entonces, bueno, hay que buscar así áreas donde sepamos que la gente tiene como esta iniciativa para el cambio. Y entonces, bueno, esa sería una opción. Cómo comenzar en un lugar pequeño sería una opción porque es una tarea ardua. Y tomar toda la organización, bueno, también hay que ver qué tan grande es la organización, ¿cierto? Entonces, bueno, se separa y se lo coloca a esas cosas que no me sirven, las coloco en un contenedor y se delimita un área dentro del espacio físico que tenemos, se delimita un área donde se colocan todos estos cajones, contenedores, como les quieran llamar, donde colocamos esas cosas que no necesitamos nosotros. Porque, bueno, a ver, la tenemos que dejar un tiempo, de manera que haya como algún momento en la jornada que cada uno pueda ir a ver y capaz que a otro le sirva. O sea, lo que no me sirven es que tal vez le pueda servir a otro. Por eso hablamos de un espacio transitorio. No es que vamos a buscar un lugar dentro de la organización donde vamos a tirar, vamos a arrumbar todo y vamos a generar basura. No, no es eso. Entonces, se coloca con un tiempo determinado, se les ponen etiquetas, ¿no? La cuestión de las etiquetas, de los colores, funciona mucho en las organizaciones. Y, bueno, pasa de ese tiempo, si no le sirve a nadie, bueno, hay que ver qué se hace con eso, si se lo dona, si se lo vende, qué destino al final se le da a todos esos artículos que no le sirve a nadie. Entonces, lo primero es sacar todo lo que no nos sirva de lugar de trabajo. Acá hay, en este diagrama de flujo, nos dan algunos tips, como se dice, para ver qué hacer con esos objetos. Si son necesarios, si son objetos dañados, si son obsoletos, si están demás. Entonces, por ahí este diagrama nos puede servir como para, es que tenemos que preparar alguna capacitación, o tenemos que, bueno, aplicarlo dentro de la orden, etc. Cuando yo hablo de organización, a ver, lo primero que hable es de la maricondo, hablo de todos los lugares. Esto se puede hacer en el escritorio en donde estamos nosotros ahora estudiando, ¿no? En nuestra habitación, o bueno, en nuestra oficina, ¿no? En cualquier lugar vale esto de las 5S. La segunda S tiene esta frase, que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. O sea, nosotros tenemos que determinar desde los artículos de limpieza, más o menos, hasta la gran herramienta, tenemos que definirle un lugar. Tenemos que identificar que ese objeto está en ese lugar, ¿sí? Por eso es que la frase dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si yo tengo determinado el lugar, y también lo tengo, además de determinado, lo tengo identificado, va a resultar mucho más fácil saber si ese objeto falta de ese lugar, ¿sí? O sea, los japoneses están, tienen arraigadísimo el control visual y se ha extendido toda la empresa. Así como yo les decía, entro a la planta y veo la pantalla con los indicadores, bueno, delimitado el sistema, utilizando el sistema de semáforo, tengo el control visual. Con esto de delimitar la silueta, por ejemplo, de las herramientas como está acá en este tablero, yo con un control visual rápidamente puedo determinar si falta o no falta. Si yo delimito en el piso que tiene que haber tal herramienta, y bueno, si está la silueta sola en esta herramienta, como un control visual rápido voy a poder identificar. Entonces, bueno, esto tiene muchas ventajas, los beneficios, y acá esto de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, es fundamental porque nos pasamos mucho tiempo buscando cosas, ¿no? Y ese es un tiempo absolutamente improductivo. Muchas veces nos pasa que en lugar de perder el tiempo buscando, decidimos comprar de nuevo, ¿no? Bueno, pero no es esa la cuestión, porque nos controlan los gastos, ¿no? Entonces, la formalidad de trabajar ordenado es, el orden es, hasta dicen que es una forma de afecto, ¿no? El orden nos halla, nos organiza. Y bueno, y está bueno vivir organizado, bueno, no sé. Entonces, esta segunda S, ¿no? Tiene esos beneficios, facilita la limpieza, por supuesto, y reduce los tiempos de preparación, eso ya lo vamos a ver más adelante, y después lo siguen ustedes con esta lectura. Acá hay ejemplos, ¿no? Es muy, es muy habitual cuando uno hace una aplicación de estas 5S, es muy habitual el registro fotográfico. Siempre, siempre, siempre se sacan fotos para que nosotros después les mostremos el antes y el después, ¿no? Fíjense, ahí están herramientas, acá lo que les decía, lo de la limpieza, un área, los contenedores demarcados por color, ¿no? Esta persona, ¿se imaginan el tiempo que se va a demorar buscando si no lo tendría tan ordenado? Miren lo que es este escritorio, las piruetas, perfectamente. Bueno, ordena y ayuda muchísimo a la tarea esta 5S. Y esta segunda S, que es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La tarea S también tiene una frase muy interesante, que dice, limpiar para inspeccionar, inspeccionar para detectar y detectar para corregir. Ustedes piensen, si yo tengo un lugar con bombas trabajando, centrífugas trabajando, lo que fuere trabajando, y ese lugar está todo sucio, difícilmente puedo detectar, por ejemplo, una rotura en la bomba. ¿Por qué? Porque todo lo que pueda caer de esa bomba va a pasar absolutamente desapercibido por ese lugar que está todo sucio. Entonces, esta tercera S que habla de la limpieza a fondo es clave para poder justamente detectar fallas, averigüedad, ¿no? Que me dicen mucho. Entonces, esta tercera S lo que dice es, bueno, ya hemos eliminado lo que sucede de lo necesario. Hemos colocado cada cosa en su lugar y cada cosa tiene su lugar y después hacemos una limpieza a fondo, ¿no? ¿Para qué? Para poder detectar. ¿Y para qué vamos a detectar? Para corregir, para mejorar, ¿no? Entonces, estas limpiezas de los espacios deben sostenerse. Y ahí es donde entramos al área complicada del tema. La posibilidad de, acá están las fotos que yo les decía, de los antes y después, ¿no? Acá también, miren lo que son esas oficinas, ¿no? Miren lo que es. Y es cuestión de limpiar, de descartar, ¿no? Y yo les decía que después viene esta parte de la generación de los hábitos. Esto hay que sostenerlo. Entonces, estas mejores prácticas hay que normalizarlas. Entonces, hay que generar estrategias para lograr que la gente sostenga lo conseguido en las tres veces anteriores, ¿no? Pueden ser auditorías entre grupos sorpresivas, con algunos checklists, por ejemplo, para completar, no sé, organizar algún evento y premiar a las áreas que han podido sostenerlo. Porque acá lo difícil es que estas tres veces anteriores se sorteen. Eso es lo complicado, la verdad. Entonces, bueno, los beneficios de esta, bueno, hablan justamente de que generar el hábito, ¿no? Y la última S también refuerza a la anterior y habla de esta disciplina, ¿no? De esta autodisciplina que se quiere en lo que plantea cada una de las S anteriores. Esto, hay distintos videítos, por ejemplo, en internet, hay uno que es muy bueno, pero yo no lo puedo descargar, que es de una planta donde, bueno, han aplicado las 5S y hasta, por ejemplo, han desarrollado estrategias para ubicar el salero y el pimentero en la mesa donde comen. Porque, claro, acá estamos hablando de la oficina, del escritorio, pero también tenemos que pensar en esos lugares comunes, como por ejemplo el comedor. Entonces, bueno, hay, con unos imancitos, tienen las zonas delimitadas de la sal y de la pimienta, ¿no? De manera que no podamos poner la pimienta donde va la sal, por ejemplo. O sea, hay que desarrollar pequeñas estrategias sencillas, por supuesto, sin gran tecnología, como para que la gente vaya habituándose a esto. Y sobre todo, ya hoy en día, ya no se habla tanto de ensuciar el lente, de hacer estas limpiezas, sino que la premisa ahora es no ensuciar, o sea, trabajar limpio, ¿no es cierto? No que tengamos que caer en todas las S, sino como cambiar la mentalidad, y es decir, no ensuciar. La mentalidad no es limpiar, la mentalidad no es ensuciar, ¿no? Pero bueno, yo lo reitero, todo esto lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, y mucho trabajo de hormiga, como se dice, ¿no? Las personas que tienen que estar al frente de la implementación de estas 5S tienen que ser personas así, como con cierta capacidad de liderazgo, de transmitir esta filosofía, y también con personas con mucha pasión.